muy buenas a todos chavales aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en nba 2 que 16 hoy os traigo un partido del stage que jugué y me gustó bastante digo le voy a subir y bueno chavales espero que os guste y hasta ahora aunque con 20.000 monedas me da de sobra para el stage bueno a no ser que me metan la de 10.000 es que es fea esa mascota es que es fea con ganas coño quien se va a comprar esa puta mierda es diferente es que la cabeza es muy grande demasiado ya yo creo que los mejores son el pivo y el tuyo eric o por pintas al menos si 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 pues el de albert es normalito venga si claro eso era adentro eh osea te la tiras de sol dentro dentro ojo duelo de mascotas uuuh la avispa nada la coge venga tío el pivo tiene pinta de chetao si a eso es exterior por component venga tío joder la falla la falla la falla por tonto por tonto no uff buena jugada eh que buena está todo pensado eh no sé cómo ha hecho ese colegio por el espectaculo chaval venga así la falla la falla yo voy a seguir corriendo y las metes yo he visto gente que las mete voy a seguir corriendo y hago así y hago peinir una metro A mi me gustaría jugar como el de ayer Que solo corriendo se iba de todo el mundo Si, solo corriendo Solo corriendo, pero es que si lo ves Flipas Así, hacía así Pero la metía El día mío no llega, hacía mates, es verdad No hacía El día mío no metía, el día mío solo hacía mates Pero correr, madre mía, como corría Pero era interior, era interior Por eso corría tanto, si ha potenciado Pero por interior no cambia Que corra más o menos No, pues ni puta idea tío Lo de correr más es por la altura Que no, que corría un cojón y medio Tu chaval Será por la resistencia del interior, si quizás Pero otra cosa no, rapidez Solo por la altura Este tienes una puta mierda Ah, la mete Pero no será un enano No, no, no Más alto que el mío Tira Me voy pa' la esquina Me voy pa' la esquina Vale, desbloqueo Buenísima Buenísimo, rebote Vale, vale Derecha Derecha Tira, Erie, mira, Erie Qué pena Vámonos Tú, pero que no Que corría Si lo tenías que haber visto Qué pena que no grabé el partido Nada Le ganamos Pero Que era Rayadísimo Era alemán Tenía un pantalón blanco Largo Y una cresta morada Y sin camiseta Sí El linda Linda 1 Linda 1 Joder Quiero ver a que todo Sí Qué buena, tío Joder, me está saliendo buena tarde Me está saliendo buena tarde Pues ya que finalice la tarde con La linda del pastel No digan el nombre No digan ese nombre No, no, no No se puede decir No se puede decir Venga, la voy a pintar Le puedo poner otro nombre No, no, no Después del partido No la vamos a jugar ahora Ah, me la ha jugado Corta 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 Corto, corto, eh Erie Sí, sí La de siempre No, pero Mira, ahí va La esquina Uf, qué buena, eh Mira, ahí, chopo Toma, niño Qué buena, tío Ves, ves, Seri Ves, Seri Ya, he visto, he visto He visto Voy, voy a la mascota Voy a la mascota Esa no va Mira, hola, puta La mentira Están ahí, ahí Con la tontería No Madre Siga, sí Y ocho puntos Se la han hecho toda, eh Cuántas ha fallado Una Dos Ni idea No sé, pero ahora no lo voy a mirar Yo sí Cuatro ha fallado He fallado dos triples He fallado dos triples He fallado dos triples seguidos Sí, sí Solo Para que sea 21 puntos Madre Tremendo, tremendo Madre mía Qué buena, tío Lucas, dame suerte No, tío No, tío Bueno 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 Por ahí estaría el jackpot Todo el jackpot Sí, abajo de los tígrados Dos más abajo y jackpot Ey, dos más abajo Dos partidos más Tenemos que seguir Esto Esto tiene su lógica Es iluminati y flipa, eh A lo mejor el siguiente, eh Porque será racha 10 Osco No, no Siempre hay que tocar Ya pues racha O pequeña O imparta Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Dar like Y suscribiros al canal Y hasta otra Adiós